Voy a mostraros hoy cómo construir una sencillísima brújula, para ello simplemente necesitamos un tapón de corcho, una aguja de coser, un pequeño recipiente para poner agua, este cenicero de vidrio nos valdrá y un imán. Si queremos que nos quede más bonita podemos poner debajo del cenicero que es transparente, una rosa de los vientos como éstas de aquí. En la descripción del vídeo tenéis un enlace para poder descargarla. En primer lugar y con mucho cuidado vamos a cortar un disco de corcho del tapón, por ejemplo de un centímetro. Ahora a continuación vamos a atravesar con la aguja el trocito de corcho con mucho cuidado de no pincharnos. Que quede más o menos en la mitad. Y ahora nos toca la parte más importante. Con un imán vamos a imantar la aguja. Hacemos unos pocos pases y ya tenemos nuestra brújula. Pondremos agua en el recipiente y colocamos nuestra brújula en el centro. Y ahora para que quede más elegante voy a recortar una rosa de los vientos y la voy a poner debajo. Si os fijáis la punta de la aguja está marcando al sur y el ojo al norte. Esto tiene que ver con cómo hemos imantado la aguja. Si yo vuelvo a imantar la aguja pero esta vez con el polo sur del imán esta punta adquirirá un polo norte y ahora sí marcará el norte. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos los lunes en CienciaViz. ¡Gracias!